Presenta ANCAP Sarandí del G. Amén, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Bueno, los vecinos del barrio San Antonio tuvieron su reunión previa a lo que va a ser la conformación de su comisión barrial. Dentro de los temas que preocupan al barrio tienen que ver principalmente con las calles, con los basurales endémicos y con la necesidad de que se clasifiquen los residuos. Sí, me parece una idea muy novedosa y además que va a ayudar también a la unión de los vecinos de cada barrio, ¿verdad? Y bueno, hay que tratar de juntarnos todo lo más que podamos y ponernos de acuerdo por encima de todas las cosas y tratar de buscar la mejora para cada barrio. En este caso para el barrio San Antonio, que es a veces tenido un poco a menos por todas las cosas y bueno, pero esperemos que este año sea un mejor año para todo y con la aspiración de las comisiones y todo eso que podamos formar llevar adelante algunos proyectos, ¿verdad? Porque escuchábamos uno de los grandes temas es carencia en lo que tiene que ver con la camilería interna. Sí, sí. Eso yo creo que es un tema general de todo Sarandí y del G. No escapamos nosotros a eso porque en todos lados pasa lo mismo, ¿verdad? Pero bueno esperemos que con el tiempo se vayan mejorando las cosas, ¿verdad? Hay que esperar la aprobación del presupuesto y todas esas cosas que maneja el alcalde y bueno y por ahí vamos a presentar algún proyecto para mejorar el barrio. ¿Se le ocurre algún proyecto por ejemplo que sea de interés de todo el barrio? Y dirá por lo pronto el tema de la basura de los ¿cómo te voy a decir? Los basurales endémicos esos que se están formando que prácticamente en todas las esquinas hay. Y bueno empezar por ahí ¿verdad? Y un poco también educar a la gente de que empiece a clasificar los residuos para poder lograr tener un poco más de higiene en el barrio ¿verdad? Y bueno y por ahí sería un principio después bueno que nos juntemos y nos y formemos la comisión mismo del barrio y vemos a ver qué otros proyectos pueden surgir. Ante la necesidad de mejorar las vías de comunicación que se complementan con las rutas que se vienen construyendo en la zona bueno el Edith Carlos Torres pidió y solicitó que se estudie la posibilidad de que la fibra óptica llegue a todos los hogares de Sarandí del G o que esté disponible para todos los hogares de Sarandí del G el pedido se lo hizo a través de la Junta Departamental al Director Nacional de Telecomunicaciones el duraznense Guzmán Acosta Hilara Sarandí del G está viviendo en un momento de como decía recién el compañero Morales de mucha esperanza tenemos rutas la ruta 14 de Durazno en un futuro tal vez la ruta 14 hacia el lado del este la ruta 6 que ya pensamos que en dos años quizá esté transitable para todo el norte del país y todo pinta de que pueden venir diferentes emprendimientos entonces lo que nosotros vamos a proponer hoy es que todas las comunicaciones son buenas pero también precisamos la fibra óptica por lo tanto sin tener estudio previo que lo pensaba plantear en aproximación cuando me tocara nosotros vamos a pedir que nuestras palabras pasen al Director Nacional de Telecomunicaciones para poder empezar a trabajar en el sentido de que en la zona de San Andesí podemos contar en todo lugar hay una parte que si tiene pero toda la localidad puede contar con la fibra óptica Hacemos un alto en la información enseguida volvemos y seguimos hablando de la Junta Departamental 11 pedidos de informes pidió la Irina se lo contamos enseguida combustibles super gas lubricantes gobería lavadero Bidimarket las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza teléfono 4367 8366 lubricantes móvil el mecánica JG de Javier García servicio integral para su automóvil lubricantes con super protección para todo tipo de autos aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos mecánica JG el Jauri 486 teléfono 4367 9799 o 099 367 876 Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos masas tartas pizzas alfajores postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar panadería a la plaza que será en 451 teléfono 4367 8156 si de ferretería se trata Ferrecentro Don Honorio ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517 frente a la plaza más espacio mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando Ferrecentro Don Honorio teléfono 4367 8771 lleve a su mesa la calidad de la mejor carne carnicería del G calidad higiene y una cálida atención también puede elegir lechón asado vilareces empanadas prontas para freír pollos fainados en fin delicias para su paladar visítenos estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette carnicería del G envíos a domicilio llamando al 4367 9756 Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales siembra fertilización laboreo pesado movimiento de suelos fubicación forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del G trabajando la tierra lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandí las mejores marcas en armazones y cristales convenios con CEP BPS y para jubilados y pensionistas lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas ópticas Sarandí frente a la plaza teléfono 4367 9039 en farmacia Ropiel la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal regalos perfumería nacional e importada mini cajero bro recarga de celulares antel con un 25% de bonificación fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González aceptamos tarjetas master anda creditel y órdenes bps por medias y fajas elásticas todo esto y mucho más en farmacia Ropiel la mayor experiencia a su servicio olivi ganivaldi teléfono 4367 9780 por vehículos nuevos y usados un solo lugar y casuriaga automóviles nissan fiat renault nuevo local te asesoramos para un buen negocio petrini 366 en sarandí del chi 099 36 3002 y casuriaga automóviles en el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente refugios hotel cómodas habitaciones tv cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable en sarandí del chi refugios hotel 25 años que hacen la diferencia bueno como decíamos antes de irnos a la pausa lelena pidió 11 pedidos de informes al ejecutivo departamental entre ellos bueno lo relacionado con las gestiones que va a llevar adelante la fundación a ganar también deslizó la idea de que si estos pedidos de informes no son contestados el de llamar a sala al propio intendente Vidalín todo este receso ha dado para para muchas cosas acabamos de entregar 11 pedidos de informes al funcionario al funcionario de la junta cosas que nos preocupan y mucho entre ellas esa famosa ONG a ganar o quien va a perder en todo este negocio nos comproba sobremanera que habiendo tanto funcionario un pedido preparado en la intendencia departamental de Durazno se opte por una institución del partido nacional o media representada del partido nacional cuasi del partido nacional o integrada como se ha dicho se ha ventilado y cuestionada en varios departamentos en varios departamentos hemos hecho un pedido informe expresamente de la de la licitación aunque la bajamos de la página web de la junta de la intendencia de Durazno pero como ustedes saben yo hasta el 26 de noviembre fui integrante de la comisión de licitaciones cosa rara ¿no? en otros tiempos más antes había integrantes de esta comisión que no iban o renunciaban y seguían mandando los correos el 27 el 26 cuando entró el intendente Vidalín cortó los correos y no a mi no me llegó una cosa rara digo y tampoco ha pedido la junta departamental representantes para que podamos de alguna manera la junta departamental estar representada y ver con sus propios ojos lo que está pasando dentro de las licitaciones no es poca cosa fíjense en ustedes que yo estuve estos últimos 5 años y les puedo decir que el 95% yo participé tanto en las aperturas como en las en las adjudicaciones no es poca cosa porque en definitiva cuando los ediles somos nombrados somos representantes del cuerpo y cualquiera puede preguntarnos como nos preguntaban como esto como aquello y eso limita un poco los pedidos de informe ahí está el resultado de que hoy estoy no como los caballos no ponen la posición acá adelante no sé nada lo que está pasando la intendencia yo antes se nos han cerrado las puertas los ediles una cosa rara se nos han cerrado las puertas esta intendencia no es la misma que las anteriores hay un hermetismo total bueno tiene todo el derecho el intendente a usar esa herramienta pero los ediles tenemos la herramienta de la constitución y la ley orgánica entonces hemos hecho para arrancar suave 11 pedidos de informes el lunes caerán algunos otros más hay muchas cosas para ver muchas cosas para preguntar nos preocupa sobre manera que haya dejado tanta gente afuera la intendencia nos preocupa que lo haya hecho en fin de año donde cuántas personas le habrá faltado el pan dulce o no habrá pagado alguna cuota o le habrá faltado el pollo o algo no le costaba nada dejarlo hasta febrero como nos acostumbraba no se olviden que este intendente es la cuarta vez que es electo yo soy la quinta vez electo así que yo lo conozco demasiado bien sé cómo piensa sé cómo actúa pero me extraña este intendente que se dice sensible y dejó a mucha gente sin trabajo gente importante gente que trabajó para él gente que se rompió el alma para que pudiera obtener 18 ediles si no tenía 15 o 16 no 16 sí tiene que tener porque ganaba igual pero está la gente eligió la gente votó y es lo que tienen así que este quinqueño va a ser muy lindo muy entretenido y no va a pasar un par de meses que tengamos el intendente acá respondiéndonos lo que no puede responder el hospedio de informe amigas y amigos seguimos informándoles a ustedes cuando la noticia así lo requiera y si no como ustedes ya lo saben de lunes a viernes desde hace casi cuatro años estamos aquí en las redes sociales ha sido un gusto hasta mañana presento ANCAP ZARANDITELZ ANCAP 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 ANCAP